Me sueño cada noche Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que intento No lo puedo, mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No tengo de pensar, de pensar en ti No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor ¡Eso es bueno! ¡Ahí! ¡Ingrata! ¡Se vale! ¡Vámonos! ¡Pa' Luisiana! ¡Eh! Te sueño cada noche Cada noche amor Y todas las mañanas Siento un gran dolor Me llega la tristeza Por la soledad Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar Quisiera arrancarte De mi corazón De mi corazón Pero por más que intento No lo puedo, mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí Lo tengo de pensar De pensar en ti No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir Y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mí Te llevo aquí conmigo Sin ti, mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa, por favor ¡Eh! ¡Súbate esa chiquita! Bueno ¿Y por ahí? Tenemos un recuerdito grato Con ese violincito, Juan Sin perder el tiempo Vamos A esa playa blanca Dice ¡Eh! ¡Súbase! Al ocho Y no pasa nada ¡Ti, ti, 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 ti! Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Y no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Y no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente A una linda muñequita Yo le di todo mi amor A una linda muñequita Yo le di todo mi amor Yo le di toda mi vida Le entregué mi corazón Yo le di toda mi vida Le entregué mi corazón A playa blanca Quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca Quiero volver Porque es la dueña De todos mis seres A playa blanca Quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca Quiero volver Porque es la dueña De todos mis seres Yo tengo un recuerdo grato aquí lavado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato aquí lavado en mi mente Y no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A una linda muñequita yo le di todo mi amor A una linda muñequita yo le di todo mi amor Yo le di toda mi vida, le entregué mi corazón Yo le di toda mi vida, le entregué mi corazón A Playa Blanca quiero volver, no te me esperes a linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todos mis seres A Playa Blanca quiero volver, donde me esperes a linda mujer A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todos mis seres Y allá está el Barcelona, España Un saludote de sus amigos de hoy siempre Los atos de América en vivo Y está Chile, esa racita de México El Salvador El sabor de señoricita Desde Corinto, corazón Bueno amigos Y seguimos por aquí Sonando los 6 de diciembre y mañana Así es que Continuamos Con Juancito Vamos a complacer por ahí a un amigo que nos había pedido algo de temerario Con ese sabor de ese violincito Vamos a ver como se oye Con ese sabor a cumbia Y eso va a sonar Y dice Juan ¡Suscríbete! 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 Sintiendo que mi corazón me brillaba Le dije que no se pueda dañar Le canto sus ojos bonitos Lloraba porque me iba a dejar Y ahora que te da Me quedo solo y triste En esta soledad Y es que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mi no habrá felicidad Ay chiquita Si supieras corazón ¡Ay! ¡Ingrata! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Se vale! ¡Ingrata! ¡Ay! Sintiendo que mi corazón morría Te dije que no se fuera ya Secando tus ojos bonito Lloraba porque me iba a dejar ¿Qué te da? Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mi no habrá felicidad En mi no habrá felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está Si tu cariño no está En mi no habrá felicidad ¡Ay! 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 Bueno Queremos el trompetario de una troca blanca Que está parqueada Que está parqueada por ahí enfrente Si nos hacen el favor Dile a mover No sé cuál Qué modelo Qué marca Una Chevy Silverado Por favor Si nos hacen el favor De moverla Bueno